Gracias por ver el video Muchas cosas que no me atrevería a contar Todos mis recuerdos se quedaron en el espalda Un nudo en mi garganta Es como un suicidio mental Aferrado a mis errores No lo podía evitar Amarillo, pulvorento Mezcla de radia y dolor Amarillo, pulvorento Mezcla de radia y dolor Diez minutos que me acercaban a la muerte Diez minutos que nunca pude controlar Diez minutos que me acercaban a la muerte Diez minutos que nunca pude controlar Amarillo, pulvorento Mezcla de radia y dolor 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 Diez minutos que me acercaban a la muerte Diez minutos que nunca pude controlar Diez minutos que me acercaban a la muerte Diez minutos que nunca pude controlar Que nunca pude controlar